Oh, 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 oh Mi manera es hacerlo, siempre estoy ready Steady, mágica las flamas de este fénix No se peguen las manos y regresar por Mary Rapea para que los escuche ¿Cómo es el mismo? ¿El mismo? Ah, no sabía que está él Bueno, pero está Fuá, ¿cómo empezó? Si te ha dejado latran a J. Cortés Yo a J. Cortés, diferencia de real y fake No digan qué, comprendense en sus mentes, no ven Más allá de un trash top 10 de Billboard Barras que van y vienen como en el ping pong Hablo más idiomas que el bote dolingo Sin necesidad de imitar a los gringos Vivo real, nada en mi vida finco Wow, boludo Wow, boludo Llegó la hora de salir al montículo Tu cuarto bate lo dejamos en ridículo Soy el punto central de todos los círculos Haciendo beat de fondo para mi versículo No pretendas que tenemos un vínculo Solo escribo cuando siento un estímulo No sé, mi cabeza sirve de instímulo No necesito competir para llevar el título Abren la boca y lo que sale no es de ustedes ¿De qué sirve tirar lega, muñecos de ventíroco? Sigan hablando mierda todo por las redes Yo he metido en el estudio y ya lo convertí en mi edículo Hablan que la mueve que tienen un par de nueve Pero no hay tema que peguen Y el mamá siempre muere duro como al hino Dele fuerte como al niño debe En mi campo entra no podían Tengo barras de ofendículos ¡Qué hijo de puta! ¡Guau, boludo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡No, no, no! ¡Y qué beat! Pero, qué bien No sabía que rapeaba él también así, amigo ¡Guau, la rompió! ¡Me sorprendió! ¡Qué va a comentar!